Se dice que lo que pierde Petroecuador, gana FLOPEG, es decir, recupera el Estado. Eso nos dijo, si no me equivoco. Es correcto. Es correcto eso. Se olvida un pequeño detalle, que el país se entera y no nos cuentan la verdad. FLOPEG no se lleva todo. Son las empresas asociadas en FLOPEG que se llevan el 51%, si no me equivoco. O sea, hay que decirle al país que no recupera todo. Los socios, los que hacen el gran negocio, ellos se llevan el dinero. Que pierde el Estado ecuatoriano, no recupera todo. Yo le mostré dos gráficos. El que se lleva la gran proporción del margen es el intermediario, no es FLOPEG. Ya, es el intermediario, no es FLOPEG. Hay perjuicio para el Estado, sin duda alguna. Entonces, no nos diga de que no hay perjuicio, de que el Estado recupera. No, se nos están llevando la plata. Así de simple. Los intermediarios no trabajan con FLOPEG, son los que le alquilan el buque. Pero se está llevando dinero del Estado. Está perdiendo, no el Estado dinero. Lo expliqué. Está perdiendo. Está perdiendo.